Después de más de dos décadas, el zoológico de Morelia logró la reproducción exitosa de una cría de oso negro, la cual permanece en el área de cuarentena al lado de su madre. La cría es fruto del amor de la pareja de osos negros, quienes después de 10 años de acoplamiento, por fin formaron una hermosa familia. La cría permanecerá al menos un mes más al lado de su mamá en el área de cuarentena y posteriormente, una vez se le haya examinado, podría salir a exhibición. Gracias.